No, 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 por favor, no hay leche, escúchame, lo cambio, lo cambio, lo cambio, lo cambio Pero que venga con nosotros No, no por pasar, no por pasar ¿Qué onda? ¿La gente cómo onda? ¿Cómo están en el día de hoy? Hoy estoy con mis amis, Vicky, acá está la Renus, esta es la Ren-Eater y este es mi grano Estamos acá, les voy a contar una historia, ¿pueden dejar de hablar? Si, porque quiero contarlo Dale, me de pila, dale Dale, mi amor, voy a ponerme acá Resulta que nos caminamos todo a Córdoba para comprar un heraito tailandés, que estuvo bastante rico Le insertamos fotos acá Y nada, y ahora estamos en el patio de Olmos, estamos en Renner, estamos probando cosas tranqui Y ahora estamos por probar ropa Bienvenidos a mi canal Vamos a turistear por el Córdoba Cool Todos bonitos de tiktok Estas son muy tiktokers, entonces mis amigas son todas buenas tiktokers Hay que buscar ropa única para hacer outfits únicos Soy la Bisco Girl Era U Listo, ahora vos No, vos sos un paralizo Ahora soy una chica mala Vos sos la Bisco Girl Vos que sos la de la fiestera? Yo? Vos? Vos las dos, hace otra toma Bro Classic Classic Igual no lleguen acá, pero ustedes tienen que hacer outfits únicos Tumblr Que se usen Bueno, les cuento la situación Acá está pasando una marcha No sé, estamos ahí como en el medio del centro Nos están acá trabajando ¿Qué tiene boludas? Vamos a ir a nuestro trabajo Miran el de marcha Están gritando los del probador boludas ¿Qué les pintaba? No Necesitamos una remera blanca para combinar con el mone negro Bueno Unas medias, unas medias, unas medias ¿Valen? Va, el LGBT ahora Rosalba Estas me gustan Para el mone negro Para el mone negro Ay dios, para que me ve cae, vamos Bueno, no da La remera es la famosa de la frase No da Bueno, abuela Obvio, ahora no da Nada Y no da Cuando algo no da ¿Cómo es, Reina? No da boluda, no da No da, no da Ewe, esa, 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 esa Clave Esta rechita Clave boluda Es que chitan mal Rechita Ay, vi que eso es de vieja boluda Toma llevo esto que es más teenager Mira, nuestro ugetlon el día de hoy Es armar outfits copados Pero que sean tipo vintage y tumblr No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Visco girl Esa Dos Estrella Estamos cruzando El camarín Es que le hacemos una señora Tenemos que meternos en un camarín y empezamos a Camarín Nos duro Camarín vestidas ¿Pero que venga con nosotras? ¿Bien? No puede pasar nuestro estir Bueno, situación A la bikini no le dejaron pasar Así tenemos que esperar a que Alguien se agarra para pasar Tik Tok Tik Tok Tik Toker ¡Suscríbete! 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 Aca mirándole vale 8 horas pero no sé ¿No? Ya terminamos ella sí que sí Yo me quedo muy grande Chau Llegamos Te podrías apurar, no? Bueno, pará No me quedaron mal las cosas Me quedaron mal las cosas Yo siempre, la última estudiña me pagué todo muy chico Ahora me lo pide todo muy grande Eso es idiota Bueno, todo un fracaso las probadoras de ropa Las probadoras de ropa Ay, hijo de fruto me hiciste mal ¿Quieres marcar? ¿Quieres marcar? Paraca, Charly ¿Vas a escribir? Sí Me gustan mucho los probadores Es que son re chitos los probadores Nos sacamos muchas fotos No, muy buenos los probadores Buenos probadores Muy buenos Probadores Bueno, les voy a contar la historia ¿Cuál era la historia? No, pará Iba a decir algo ¿De qué estábamos hablando? Bueno, yo me olvidé Bueno, vamos a escalear con mucho estilo Bueno, vamos a escalear con mucho estilo Vale Estuve re ausente en Youtube Lamentablemente Pero bueno Por eso haces este video con nosotras Vale, respira las bolas No, no, no Botilla de agua Pero un kiospa Acá te cuesta el chuncito La Bisco Girls está acá dando el set El tema es que en el patio salió 10.000 dólares 130 o no, botilla de agua Si, mola Los caballeros ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! Varios ¡Los caballeros! Hay mucho plástico En el patio salió ¡Aquí está! FEMINISTA LATINA VA A SER TODA FEMINISTA Mira esto Sprash Corp del Watermelon FEMINISTA Se quedan peores A este Si es el segundo Clave Semanas chicos Termino nuestro super day Tarde con nosotras Y es más como un chori pero Chau chis Arriba El Ah, soy imbécil. Ah, qué pedazo de... What a wonderful world.